Hola, retomando algunos de los temas que nos interesan relacionados con la posible práctica o al menos la revisión de los métodos de microbiología que nos aplicarían en la práctica, voy a presentarles ahora cuál es la metodología propuesta por la norma 210 para la identificación de Salmonella. Voy a compartirles enseguida mi pantalla. Creo que ya está. Bien. Como les comentaba, esta presentación está con base en la metodología propuesta y los cambios propuestos por la norma 210, a qué me refiero con cambios. Anteriormente, la determinación de Salmonella estaba descrita en la norma 114, norma oficial militar. 114 de ambas de Secretaría de Salud. Actualmente, la norma 210 nos permite identificar no solamente Salmonella, sino también Staphylococcus aureus y Escherichia coli también, así como incluye otros métodos de cuenta de indicadores sanitarios. En este caso, también señala los métodos para los conteos por número más probable para coliformes totales y coliformes fecales. Como nosotros sabemos, Salmonella es un patógeno y como tal es no tan fácil poder identificarlo en un medio en el que posiblemente se encuentre compitiendo con otros microorganismos y cuyas adaptaciones a diferentes condiciones de los medios les permita crecer con mucho mayor facilidad. De esta forma, es necesario entonces hacer un reenriquecimiento para lograr no solamente el aislamiento como tal, sino recuperar la viabilidad de las células de Salmonella que puedan estar afectadas debido a estas condiciones del ambiente en el que se encuentra y debido a las condiciones generadas por sus no competidores como tal, sino por los microorganismos que puedan encontrarse en el alimento y que como agentes aprófitos puedan producir algunos metabolitos que les sean incluso tóxicos. Entonces, es necesario realizar un preenriquecimiento de manera preliminar y para ello entonces requerimos 25 gramos de la muestra diluyéndola en nueve veces, utilizando en este caso el caldo de preenriquecimiento que es el agua peptonada. Parte de estos cambios que les señalaba en principio con respecto a la norma anterior, en la anterior justamente se podía utilizar, nos decía que podía utilizar también caldo lactosado. En la actualidad casi para todos los alimentos se emplea este otro diluyente que es el agua peptonada. En algunos casos quizás sea necesario ajustar el pH. Recordemos también que algunos valores de pH puedan estar limitando también la recuperación de las células de salmonella. Para este preenriquecimiento entonces incubamos la muestra por 18 más o menos dos horas a una temperatura de 36 grados. También este dato cambió en la norma anterior, eran 35 grados. Y un dato que también es sumamente importante y que se modificó para esta versión es realizar todo el ensayo a la par con una cepa testigo, es decir, con una salmonella tifimurium o alguna que se comporte de manera típica y una cepa atípica. Después del periodo de preenriquecimiento es necesario trasladar nuestras muestras a un medio de enriquecimiento que usualmente son caldos, como decirlo, caldos selectivos para favorecer aún más el crecimiento de salmonella y limitar el crecimiento de otros microorganismos que puedan estar en el mismo alimento. En el primer caso vamos a utilizar un caldo tetrationato para ambos, recuerden, para la salmonella típica, la salmonella atípica y para la muestra con la cual estamos trabajando. Transferir un mililitro a este caldo y adicionarlo con 0.2 mililitros de yodo yoduro. Esta solución está previamente preparada, ajustado su pH y esterilizado. En este caso se incuba por 24 horas más o menos 3 a 36 grados. Otro de los caldos de enriquecimiento que es necesario utilizar es este otro que es rapaport basiliadis. También aquí hubo un ajuste. El ajuste fue utilizar este mismo medio, rapaport basiliadis, enriquecido con soya. Para transferir nuestra muestra y nuestros controles a partir de los, bueno me refiero a los controles biológicos, tomamos únicamente del medio anterior, es decir, del agua peptonada, solamente 0.1 mililitros. Una décima de mililitro, tomamos la décima parte de una pipeta de un mililitro y transferimos a esto, a este medio, rapaport basiliadis hoy. Y el periodo de incubación es de 24 horas a una temperatura de 41.5, que no es justamente en una incubación, sino que requiere el empleo de un baño de agua con circulación. Este dato también es sumamente importante para conseguir tener una temperatura que sea homogénea en prácticamente todo el periodo de incubación. Después de este paso, lo que hacemos es transferir muestra y controles biológicos a medios sólidos. Los medios sólidos, hay varios que se mencionan en la norma oficial, sin embargo nosotros, por cuestiones de observación de resultados en todos estos años, hemos, o decidimos trabajar con algunas de las propuestas de la norma, empleando los medios siguientes. Este es el agar gilosalicina de soxicolato, es XLD, el agar sulfito-bismuto, que es el segundo que ven ustedes allí, y el agar entérico-ectoen. En estos casos, se siembra a través de una estría cruzada en cada una de estas cajas. Recuerden, las tres cajas para cada uno de los controles y tres cajas más para nuestra prueba, nuestra muestra. Incubar 24 horas es, para cada uno de estos, necesario 24 horas más menos 2, a 36 grados, nuevamente aquí hubo un ajuste, antes era 35, y observar la presencia de colonias típicas de salmonella. En el caso del agar sulfito-bismuto, este podría incubarse hasta por 48 horas, en caso de no observar ningún crecimiento. ¿Por qué lo mencionamos? Porque el agar sulfito-bismuto es sumamente específico para este género. Entonces, debemos proporcionar el tiempo necesario y suficiente para que exista el crecimiento en el caso de estar presente en la muestra. Si se presentan colonias típicas en agar sulfito-bismuto después de 24 horas, seleccionar al menos una colonia. Si por el contrario no se observan estas colonias típicas, reincubar, esperar las 48 horas y seleccionar, si las hay, al menos una colonia típica. Para confirmarla, tomar de cada agar selectivo, al menos una colonia considerada como típica, de cada agar, repito, o en total tres colonias sospechosas, si no existiera ninguna que se pudiera identificar como crecimiento típico de salmonella. En casos de algún brote, identificar al menos cinco colonias sospechosas. Si hubiera menos de cinco colonias en esa caja, confirmar todas las que hubieran crecido, es decir, de una a cuatro. Estriar cada colonia seleccionada en un agar nutritivo. En este caso, lo que propone la norma es emplear un agar soya triplicas. De esta manera, se permite el aislamiento de colonias e incubar las placas inoculadas a 36 grados centígrados, más o menos uno, durante 24 horas. Utilizar los cultivos puros, es decir, a partir de este aislamiento en estas cajas, para la confirmación de pruebas bioquímicas y por serología. Las pruebas bioquímicas básicas, recuerden que son el agar triple azúcar hierro y el agar lisina hierro, es decir, TSI y LIA. Debemos seleccionar al menos una colonia aislada en estos cultivos, en agar nutritivo, típicas o no, de cada medio selectivo o en un total de tres colonias sospechosas e inocular en estos medios, en TSI y LIA. Es decir, de cada colonia debemos tener por lo menos tres tubitos. Y considerar también a la hora de preparar el material los tres tubos correspondientes a una colonia proveniente de nuestro control de salmonella típica y los otros tres de nuestra salmonella atípica, la cepa que estemos empleando. Los agares, la morfología colonial atípica, para tenerlo también en consideración, vamos a describirlos a continuación, cómo crecen en cada uno de los medios o agares selectivos. De acuerdo, el agar ectoen y el agar XLD, los cultivos atípicos se observan de un color rosa, salmón o amarillos que puedan tener o no un centro negro. Se dice que son colonias umbilicadas porque crecen estos puntitos exactamente al centro de la colonia. En ausencia de colonias típicas, seleccionar dos o más colonias atípicas. Muy importante. Comportamiento bioquímico diferente. Aquí hay una nota que se refiere a que es salmonella para tifi de tipo A. En XLD genera colonias rosas con el centro un poco más oscuro. Sin embargo, no llegan a ser negras. No hay formación de ácido sulfídrico. Sin embargo, es salmonella para tifi. Otras salmonellas atípicas producen ácido a partir de la lactosa. Y en XLD pueden dar colonias amarillas con o sin el centro negro. Este dato también es importante porque vamos a recordar que en XLD pueden crecer otras enterobacterias que fermentan la lactosa y que entonces dan colonias amarillas, provocan un viraje en el colorante del medio. Y no perderlo de vista, de todos modos probarlas, porque algunas puedan tener o no el centro negro y tratarse de colonias atípicas de salmonella. En el agar, sulpito bismuto, algunos cultivos producen colonias verdes con un halo oscuro alrededor. Y después de 48 horas no hay colonias típicas, sospechosas, seleccionar dos o más colonias atípicas. La idea es que podamos en todo momento ser sumamente rigurosos para tener todos los elementos para realmente descartar que la prueba esté libre de salmonella. Bueno, la muestra, perdón. Observar el crecimiento en los tubos. A partir de los tubos con TSI, una vez que se han transferido entonces a las bioquímicas más utilizadas, TSI-LIA, con reacciones típicas, continuar con la identificación serológica. Y si es necesario, realizar las pruebas bioquímicas complementarias. A partir de la identificación serológica, es decir, debemos ver esta respuesta entre antígeno y anticuerpo. Y nosotros vemos que existe esta formación del complejo antígeno-anticuerpo, repito. Lo consideramos como positivo a la presencia de salmonella, tras haber identificado en los tubos con las bioquímicas correspondientes. Informamos entonces presencia o ausencia en 25 gramos. ¿Por qué tomar 25 gramos de muestra? Recuerden, con los indicadores sanitarios, se refieren siempre a una unidad mucho menor en el alimento. Esto es para tener un dato tratando de ser lo más fehaciente posible. En este caso, queremos no solamente tener esta fehaciencia, sino además tener la seguridad de que realmente la probabilidad de encontrar el agente patógeno en el alimento sea mínima. Existen algunas bioquímicas complementarias, como estoy señalando acá, que puede ser el medio SIM, el agarcitrato de Simons, el caldo manitol, el caldo Bojes-Poscauer, el caldo malonato, etc. Estas bioquímicas complementarias, sin embargo, resultan caras y en la actualidad están un poco ya en desuso. Es complicado, son difíciles en ocasiones, son difíciles de interpretar. Se ha optado por medios en los cuales se pueden desarrollar estas bioquímicas, incluyendo otras muchas más, mediante kits que son más sencillos de aplicar y de interpretar. Entonces existen estas baterías que se llaman APIS, APIS-20E, es un sistema de identificación rápida que nos permite entonces caracterizar las bacterias de la familia Enterobactericiae y otras gram-negativas. Este APIS-20E consta de 21 pruebas bioquímicas que están estandarizadas y miniaturizadas. Es rápido, es eficaz y permite realizar numerosas pruebas a la vez, en realidad bajando muchísimo los costos por el uso de otros medios que realmente se emplean en muy bajas cantidades y sin embargo, pues están en una presentación que resulta mucho más costosa. Cada tira de APIS-20E contiene 20 microtubos o pocillos con una prueba bioquímica distinta. Y aquí están las pruebas bioquímicas. Pues bueno, existen todas las, junto con el kit, existen todas las guías para que se puedan interpretar estas bioquímicas. Entonces, mencionamos solamente algunas enzimas, como puede ser la beta-galactosidasa, la arginina, la alicina, la descarboxilasa, etc. Más adelante hay otros elementos, como puede ser citrato, la identificación de ácido sulfídrico, ureasa, el indol, el bogesproscauer y la gelatinasa, y entre otros azúcares, en donde nosotros podríamos observar o bien fermentación o bien oxidación, como glucosa, manitol, inositol, sorbitol, etc. A partir de una colonia bien aislada del microorganismo, al cual ya se le aplicó también la prueba serológica, realizar una suspensión, elaborar, perdón, una suspensión en 5 mililitros de solución salina, que se prepara al 1%, o en 5 mililitros de agua estéril. Llenar con la suspensión de bacterias los tubos. Repito, estos en la totalidad se reconoce como el pocillo. La parte de abajo es lo que corresponde al tubo y la parte superior queda descubierta y esta la denominamos cúpula. Ok, entonces lo ponemos en la parte de abajo, todo el contenido, pues, que alcance a servirse de la suspensión de bacterias. Se llena la cúpula de los pocillos, perdón, citrato, bogesproscauer y gelatinasa con la suspensión de bacterias. Es decir, estos se llenan hasta la parte superior. Cubrir con parafina las cúpulas de los pocillos ADH, LDC, ODC, ureasa y ácido sulfídrico con la finalidad de poder obtener un medio anaeróbico. Colocar la tira en su propia cámara húmeda de incubación. Previamente poner agua en los alveolos de la cámara. Esto tiene una base de plástico y aquí simplemente se deposita un poco de agua para que se realice esta incubación en una atmósfera húmeda. Se incuban a 37 grados durante 28 a 24 horas. Y una vez pasado el periodo de incubación, se agrega una gota de cloruro férrico al 10%, en el caso del pocillo correspondiente a TDA. El pocillo que corresponde a bogesproscauer, esta prueba. Es necesario añadir una gota de hidróxido de potasio al 40% y una gota del reactivo 2 que es el etanol. En el caso del pocillo del indol, añadir una gota del reactivo de COVAC o de dimetilamino sin amaldehido. Aquí está la interpretación de resultados. Se basan igualmente en el caso de los tubos y cajas con estos medios de cultivo, pues en un viraje de color que nos hace evidente la reacción que haya tenido lugar. Ya fuera una fermentación o ya fuera una oxidación, en algunos casos pudiera incluso no haber alguna reacción. Lo que nosotros aquí hacemos entonces es comparar el resultado o estos virajes en cada uno de los pocillos a partir de las tiras probadas con nuestro control de crecimiento típico, el control de crecimiento atípico y la muestra que estamos analizando. Lo comparamos y aquí vemos entonces cómo se observan o qué coloraciones se llegan a formar en casos de ser negativos y en caso de ser positivo a la reacción con cada uno de los elementos señalados en los pocillos. Ahora, ¿cómo se interpretan los resultados? Bueno, del conjunto de reacciones se obtiene un perfil numérico de siete cifras. Vean ustedes por qué siete, porque tenemos tres, los tenemos divididos en triadas y son siete espacios. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tenemos siete. Luego dice, los pocillos están separados en grupos de tres y a cada pocillo se le dará el valor cero, uno, dos o cuatro. Si la reacción es negativa, se pone cero. Si es positiva, se pone uno. Si es en el primer pocillo del triplete, es decir, aquí. Y fuera, perdón, si fuera positivo, sería aquí y sería uno. Después tendríamos el valor dos si ocupara el segundo lugar en ese triplete, por ejemplo aquí. Y vamos sumando uno más dos. Y tendríamos que ocupar el número cuatro. Si el que resulta positivo es el que ocupa el lugar tres dentro de este triplete. Se suman los valores de cada triplete o triada con las sumas de los siete tripletes. Entonces, se obtiene un código que está formado por siete cifras. Se identifica con estas siete cifras a partir de un documento que nos sirve de respaldo. ¿Cuál es la especie de la que se trata? Es decir, para cada género y especie existe un código de siete cifras en relación al uso de este kit. Ojalá en alguna oportunidad reiniciando nuestra nueva normalidad tengamos por lo menos un chancecito de ver cómo se observan los resultados en este kit que realmente es de mucha utilidad y que no es tan costoso y que además tiene como ventaja el tiempo. En fin, muchos beneficios. Esto sería todo por esta ocasión. Les agradezco mucho su atención. Vamos a ir pensando cómo ir evaluando toda esta información que les iré brindando. Muchas gracias.